... ...a una nueva firma de un convenio de colaboración y en este caso, bueno, es un placer poder firmar con el Club Deportivo Amigo del Baloncesto de Linares. Es decir, yo creo que es el primer convenio que vamos a firmar dentro de Rural Tiempo Libre, pero bueno, es importante también que se sumen nuevos equipos a nuestra fundación y no cabe menor duda que para nosotros es una satisfacción poder establecer esa línea de colaboración. Decirles que con este convenio finalizamos el Rural Tiempo Libre, la firma de todos los convenios que hemos hecho a lo largo de estos últimos meses y para la Fundación Caja Urrán ha sido un placer y una satisfacción pues estar en Linares con muchos equipos. Decirles que estamos abiertos a la próxima convocatoria, que lo hagan con ilusión, que hagan bien las cosas porque nos llevamos muy a rajatabla todo el tema de lo que es el inventario y todo lo que tienen que presentar y eso es buena seña porque le tiendo la mano aquí al Club Amigo del Baloncesto para que el año que viene, si Dios quiere, podamos firmar el segundo convenio. Y nada, muchísimas gracias. Pues desde el Club Amigo Baloncesto Linares, entre todo, agradecer a la Fundación Caja Urrán y a su programa Tiempo Libre y Baloncesto para Todos el apoyo que nos da con la firma de este convenio. Para nosotros, como un club modesto que somos, es muy importante cualquier apoyo y, bueno, si viene de una entidad que es señera en este tipo de convenios en la provincia de Jaén, pues con más motivos es para nosotros un orgullo poder formar parte de estos convenios con esta Fundación. Agradecer a Patricio, lógicamente, también el apoyo que hace a lo que es nuestra ciudad, a lo que es el deporte de Linares y esperamos que este convenio se prolongue en el tiempo, que siga manteniéndose y que podamos colgar durante una larga etapa. Será bueno para el deporte de Linares y será bueno para nosotros. Pues principalmente esta ayuda se va a invertir en lo que es la renovación de vestuario del club. Después de, bueno, sabéis todos que la ropa de los clubes tiene una duración determinada, muchas caídas, mucho sudor, mucho esfuerzo de los niños implica la renovación. En este caso nos va a venir una gran ayuda para renovar la ropa. Tenéis, bueno, pues en este caso la imagen nueva que vamos a tener con el club, gracias también a la colaboración de la Fundación Caja Rural, dentro de su programa Baloncesto para Todos, y en poder sacar, como suele decir, nuestras cuentas y apoyar lo que es el deporte base en esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.